Soy Héctor Ingomo y tengo un proyecto que se llama Ocomo, que ha tenido la suerte de ganar el concurso de maquetas de 2020 de Autoplacer. Toma, toma. Y tengo muchas ganas de tocar hoy, la verdad. Para mí es bastante emocionante por dos cosas. La primera, porque llevo muchos años viniendo a Autoplacer y es muy guay a la vez raro venir y tocar y haber ganado el concurso. Y la segunda, porque yo me crié paso medio de la extensión Móstoles y es como muy guay venir aquí a tocar. Pues a ver, yo empecé realmente con el proyecto personal, al igual que mucha gente cuando estaba confinada, pues se ponía a hacer pan y cosas así, pues yo me puse a hacer esto. Más para mí, de alguna manera, terapéutico, le pongo muchas comillas porque es como banalizar la palabra y tampoco quiero llegar a eso, pero sí que iba un poco por ahí y luego pues a ver, yo siempre le he dado un poco la chapa a alguno de los miembros de Autoplacer con el tema no os voy a mandar una maqueta y siempre se quedan las típicas cosas que nunca haces y al final con todo el tema este de estar confinado pues lo hice y por una parte no pensaba ganar, con lo cual era un proyecto de, como quien dice, de usar y tirar, que lo haces más para ti que para los demás, pero al final pues gané y la cosa como que ha ido progresando un poco sobre la marcha, ¿no? O sea, tampoco tengo una visión de futuro hecha. Es como lo que es en el momento y se evoluciona bien, si no pues también. O sea, el tema de tener un proyecto y no pensar a futuro no quiere decir que no tengas ideas o ilusión por hacer cosas, sino que un poco quizás por haber tocado en muchos proyectos te tomas las cosas de una manera, algunos la llamarán pesimista, pero para mí es más realista. Entonces es muy guay tener la oportunidad de tener un disco, de hecho yo jamás pensé que fuera poder hacer un disco yo solo, me parece una locura. Y ha sido un proceso muy bonito, tampoco voy a mentir, y ha sido de volverse un poco loco, porque de repente es como una cosa que haces tú en tu habitación y ganas y dices que guay, y luego llega el momento de tienes que trabajar y hacerlo, ¿no? Y responder con la confianza que han puesto en ti. A mí me parece genial que haya iniciativas como Tu Placer o podría hablar de las residencias musicales de Matadero, que son los dos únicos ejemplos que se me ocurren, que sean medianamente realistas con la situación del... Es que ni siquiera me gusta llamar underground, porque el underground ya es una cosa que incluso la prensa musical y demás se han apropiado del término para venderte grupos que venden un montón de discos. Bueno, discos no, porque la gente compra discos, pero no los entendemos. Esto es infra-underground. O sea, quiero decir, cuando tú haces cosas en tu casa o en tu local de estudio no te conoce nadie. Llamar underground a eso es venirse mucho arriba. Entonces está aplicado a los proyectos o colectivos que apuestan por esto. Me parece muy bonito porque es que de verdad no pasarían. Y de verdad que cada vez vamos a menos con esto. O sea, la pandemia ha hecho mucho daño a todos y ahora todos volveremos como locos a festivales, a todas estas cosas en las que no nos importa, yo primero. No nos importa sacar la billetera y que nos sangren a dolor. Y se nos olvida que en las ciudades donde vivimos hay gente que hace cosas muy guays, que apuesta por hacer cosas diferentes y por no tener la música anquilosada, porque luego nos quejamos todos y es muy fácil. Pero hay que salir de casa, moverse a ver conciertos baratos y de gente que no conoces, porque eso es lo que hace la cultura de tu barrio y de tu pueblo o de tu ciudad.